Saludos a toda la audiencia de Venus Media, nosotros estamos súper bien en esta tarde noche ya aquí en el barrio Mariscal donde estamos realmente viviendo ya lo que anticipadamente se viene con el día de los enamorados del 14 de febrero y hay muchas novedades con el Shopping Mariscal, por eso ya nos acompaña Inés Jiménez, la gerente de marketing del Shopping Mariscal ¿Cómo estás Inés? Bienvenida a Venus Media ¿Qué tal? Muchas gracias Daisy, estamos súper contentos de que estén con nosotros una vez más Bueno, nosotros ya estamos viviendo un anticipo de lo que va a ser el 14 de febrero pero comentarle por favor a toda la audiencia, a la teleaudiencia también que nos escuche y que nos ve qué es lo que se va a realizar el 14 de febrero, ese evento tan especial para todos los enamorados Bueno, nosotros quisimos recrear o trabajar un poquito con lo que es el barrio Mariscal vamos a darle un tinte de enamorados aquí, esto arranca del 11 al 14 de febrero entonces la gente que venga a la plaza Mariscal va a encontrar cierre media calzada va a encontrar una deco acorde ya lo que es enamorados va a tener platos especiales de los locales para los enamorados y también vamos a tener beneficios ya en todo el shopping Mariscal acá la idea es de recrear un poquitito esa experiencia que nos hace sentir súper enamorados entonces pueden venir con los amigos, con la pareja, es un ambiente súper ameno vamos a tener shows en vivo, también algunas activaciones de enamorados que van a ser sorpresas, que pueden ver en las redes sociales también del Mariscal pero la idea es que la gente pueda venir y compartir con nosotros esta fecha tan linda qué linda Inés y comentanos un poco cómo va a ser la participación de la gente ya se puede acercar nada más o hay que reservar, es el acceso gratuito contanos un poquitito esa parte bueno, el acceso es libre y gratuito invitamos a todos los que quieran venir a que vengan a compartir con nosotros bueno y esto, esto arranca a partir de hoy pero las fechas clave de actividades son del 11 al 14 perfecto, y los horarios Inés? es horario shopping, a partir de las, bueno, lo que son locales comerciales estamos siempre abiertos de las 9, pero esto arranca es el mediodía a partir de las 11 de la mañana ya hasta las 12 de la noche buenísimo Inés, muchas gracias bueno, ya están todos cordialmente invitados al barrio Mariscal entonces para vivir la experiencia del día de los enamorados como nosotros ya lo estamos haciendo si pueden escuchar la música de fondo es en vivo, señoras y señores eso es lo que también van a poder disfrutar en esta fecha tan especial que se acerca gracias Inés gracias a vos, Daisy nosotros continuamos con la programación de Venus Media